Me da muchísimo gusto tener hoy en la mesa de análisis de Latinus a los personajes que hacen opinión en este país. Muchísimas gracias, Jesús Silva Herzog Márquez. Gracias, Carolina Nanzolís. Muchas gracias, Denise Dreser. Qué gusto que estés aquí. Gracias, Lorenzo Córdoba. Carlos, gracias. Lorenzo, vas a ser el último de la primera ronda porque vamos a empezar hablando de la manifestación de este domingo. Y si quieren salte. No, no, no. No, no, no. La que Lorenzo Córdoba fue el discurso central en el Zócalo. ¿Qué significa Jesús para López Obrador? Ese Zócalo lleno. Y te divido el mensaje en dos. Un mensaje orgánico de tierra que le gritaba a narcopresidente en las puertas de su casa, que es su oficina, que es su palacio. Y un mensaje desde el templete que le decía autoritario. Narcopresidente y autoritario. Pues me parece que fue un mensaje de la vitalidad del pluralismo mexicano. Yo creo que en esa plaza lo que se expresó es que hay muchos Méxicos y que hay una parte de México que tiene una gran preocupación por lo que se está viendo en términos políticos, que se cierran las puertas de acceso al poder democrático, que se pretende limitar la diversidad en la representación legislativa y muestra la capacidad organizativa para llenar la gran plaza de nuestro país, para decir nosotros no estamos de acuerdo con que el país retroceda 40 años de su transición democrática porque efectivamente sí ha habido cosas que cambiaron para bien en nuestro país. Que pasamos de tener un régimen político en donde una persona, un señor, era dueño de todo el México político, a tener un régimen político en donde se necesita o se necesitaba negociar para pasar leyes, para cambiar la Constitución, que había condiciones para competir por los puestos de la representación. Y yo creo que es un acto en donde mucha gente dice estoy aquí presente para defender lo que siento mío, lo que me expresa y donde puedo yo reconocerme con otras personas que piensan muy distinto de lo que pienso yo y no por lo tanto son anti-mexicanos o son hipócritas o son unos pillos. ¿Qué te pareció la reacción del presidente, Francisco? Me pareció muy predecible la reacción del presidente. En lo que creo que nos deberíamos fijar es en la reacción de la candidata del oficialismo. Yo creo que lo que es notable es el hecho de que tengamos en este momento en donde están a punto de arrancar oficialmente las campañas una candidata, la candidata puntera, que expresa de esa manera su desprecio a una franja relevante de la sociedad mexicana. No sé a cuánto alcance esa manifestación, a cuánto se expresa, pero lo que recibimos de la candidata Claudia Sheinbaum es nuevamente esta descalificación moral, casi te diría una descalificación histórica como la que hace el presidente de la República, que señala a quienes disienten de él como las personas que expresan a la traición de la historia mexicana, la conspiración antipopular. Yo creo que el dato relevante no es tanto la insistencia del presidente de la República en sus frases, sino que ese sea el mensaje de la candidata a la presidencia por parte de Morena. ¿Cómo viste la reacción, Denise? Hoy vi que en el tuit de la cuenta del gobierno de México, que es el gobierno de la República, el que debería representar a todos, todas, todes, porque la Constitución dice que todos somos pueblo con derechos constitucionales. Pero esa cuenta tuiteó, se dicen demócratas cuando impulsaron el fraude. El gobierno está rasurando la noción de nación, de quienes pertenecemos legítimamente a la nación. Y la democracia, la malentiende, la 4T, el presidente, Claudia y sus voceros, la interpretan exclusivamente como la voluntad apabullante de la mayoría y no entienden que es también la protección de las minorías. El derecho a disentir, el derecho a discrepar, el derecho a criticar sin que te denuesten desde el poder, sin que te digan traidor a la patria, sin que filtren tus datos personales, sin que te hostiguen, porque todo eso es la herencia del viejo régimen. Vi una respuesta sectaria, una respuesta tribal y una respuesta profundamente antidemocrática, cuando el espíritu de la marcha fue precisamente, en mi caso, defender conquistas generacionales, porque no es cierto que es la primera vez que vamos al Zócalo o la primera vez que nos manifestamos. El discurso de Lorenzo yo creo que debería ser lectura obligatoria para todo mexicano y mexicana de este país, porque no era un discurso partidista, decía con mucha claridad que no estábamos ahí en apoyo a una candidata o un candidato, estábamos ahí en defensa de cosas que se construyeron a lo largo de 40 años, marchas en las que muchos de los que estamos aquí participamos para que hubiera una autoridad electoral independiente del gobierno, que el gobierno no fuera el mismo partido que contiende y que califica las elecciones. Cosas que hoy muchos mexicanos dan por sentado, la tinta indeleble, la credencial de elector, las boletas numeradas, que costaron años de marchas, manifestaciones, y que como tú bien dijiste, no fueron una graciosa concesión del poder. Fue producto de movilizaciones desde abajo que comienzan con el 68 con ese espíritu de ampliar los espacios, de reconocer la disidencia, de reconocer el pluralismo. Yo marché, bueno, no estaba al lado, pero lo vi a Francisco Labastida. O sea, Francisco Labastida, que yo me hubiera tapado la nariz en otros momentos, quizá incluso ahora, porque para mí representaba, era el candidato emblemático del viejo régimen. Recuerdo un debate que tuvimos en el viejo Canal 40, donde lo hice pedazos, en ese momento porque éramos los opositores, contra el viejo régimen. Y ahora pensaba, tengo que coexistir con estos que no me gustan, porque también representan la pluralidad del país. Y más allá de que hubiera 20 líderes de partidos de oposición, lo que yo vi ahí fue un espíritu ciudadano, fue una marcha variopinta. No es cierto que fuera, como dijeron, de los blanquitos, de los de clase media alta. Creo que faltaron jóvenes y eso creo que es el reflejo de lo que sí nos faltó durante los últimos 30 años, que fue pedagogía democrática. Y el presidente y Claudia Sheinbaum se aprovechan de que no hubo pedagogía democrática, de explicarle a la población, para esto sirve la división de poderes, esto es lo que hace la Suprema Corte, esto es lo que hacen los juzgados. Y como muchos no lo saben, el presidente y Claudia Sheinbaum llenan esos huecos con, ah, no, la democracia es el pueblo, la democracia son las consultas populares, la democracia es la 4T. Cuando la democracia es simplemente un proceso para elegir a alguien, pero que se combina con el pluralismo, el derecho a disentir, con algo que hoy sí me parece está profundamente en riesgo. Durante años, ¿cuál fue la convocatoria en este país? La equidad electoral. Que la oposición pudiera contender en condiciones de equidad. Cuando el PRD era minoría, exigía defensas a las minorías, como las plurinominales y la representación en el Congreso. Ahora que la izquierda es mayoría, ya no quiere representación de las minorías y va en contra de todo aquello por lo cual luchó alguna vez. Antes luchaba por la democracia, por los contrapesos, por la división de poderes, y ahora lo que quiere es perpetuarse en el poder, violando las leyes de la democracia. Adam Prezorsky, el famoso teórico de la democracia, dice, democracia es partidos que pierden elecciones. Morena está haciendo todo, incluyendo las 20 reformas del presidente que Claudia Sheinbaum ya declaró que va a ser suyas, que lo que hacen es crear un escenario para que Morena nunca más vuelva a perder el poder. Y eso es una traición a la democracia. Carolina, ¿percibiste a un presidente golpeado? Es decir, daba la impresión de que el Zócalo era suyo, que lo había privatizado, hasta la bandera. Y en eso... Lo de la bandera me pareció muy simbólico. Yo quiero rezar a varias cosas. La marcha sí me parece que fue un movimiento muy legítimo. Creo que la consigna legítima de defender estas instituciones que tanto nos han costado, que tanto se requiere, sí, ajustarlas a un montón de cosas, mejorarlas en un montón de cosas, pero que al final están mejor que antes que no estaban. Lo de la bandera me parece... Existen. Sí, están ahí. Y por lo menos hay que funcionarlas a partir de ahí. Lo de la bandera me parece muy simbólico porque si la marcha no era en el momento inicial una cuestión de partidos o política o en contra del presidente, al no estar la bandera, él mismo dio la excusa para que fuera a partir de eso. Entonces, si yo no veo la bandera, es este mensaje de ustedes no son mexicanos, porque los símbolos son muy claros. Incluso yo traté de buscar al principio quién había dado la orden, o sea, buscaba la información, no de quienes estaban en la marcha porque sabía que la marcha, que quienes estaban en la marcha van a decir, claro, no la quitaron porque no quieren. Dije, ok, voy a buscar información del gobierno. ¿Quién la quitó? ¿Por qué la quitaron? Es constitucional que se hice la bandera. ¿Cómo no está? ¿Por qué? Y la respuesta que dieron, que fue muchas horas después, es de que, pues, como estaba envallado, no podían entrar por la... ¿De qué me estás hablando? Es absurdo. Y eso es donde te empiezas a enojar porque dices, ¿por qué me tratas? Y el ejército que no puede traspasar vallas. Las vallas que puso el ejército. Que puso el ejército. O sea, el ejército puso las vallas que no puede traspasar el ejército. Me estás diciendo que si sonara la alerta sísmica en ese momento, nadie puede entrar ni salir de Palacio, que además a mí me asusta terriblemente la alerta. Entonces, era como, es un absurdo, pero están tan acostumbrados a darnos razones absurdas que lo dicen. Una de las cosas que sí me gustaría, que no quiero dejar pasar en aras, como dicen, en aras del debate, hay una parte... Y voy a volver a hablar. Hay una parte... Me encantó el discurso y aquí viene el gran pero. Me encantó el discurso, pero hay una parte en donde dices que la sociedad es en donde esta sociedad que tenemos todas y todos tenemos cabida. Y creo que eso es lo grave, que realmente no todas y todos tenemos cabida. Y por eso tenemos que seguir luchando por que estas instituciones se mantengan. Porque en el papel sí, pero en la realidad hay un montón, todas y todos, que no tenemos cabida ni en la democracia que vienden, ni en los partidos, ni en los planes de trabajo, ni en la... O sea, en un montón de esferas estamos aún relegados. ¿Y esos aislados crees que se identifican con el presidente y con su... Claro, es que esos son los que se identifican con él. Los que les hablan. Por supuesto, porque es gente que hemos o que ha sido ignorada durante un montón de tiempo. Y por supuesto que cuando sienten que alguien les habla, sea verdad o no, pero el discurso es tan potente de a ti que nunca te hicieron caso, yo te voy a hacer caso. Entonces, justo esos por lo que... Esos son por los que hay que seguir luchando que la institución se mantenga. Lorenzo, ¿crees que fue... Yo sé que no fue convocada para temas partidistas, pero sí es una manifestación en contra de buena parte de lo que está haciendo el gobierno. ¿Crees que es oxígeno para una campaña de la oposición que ha tenido momentos de enrachado, se asienta, se enracha, se asienta? ¿Crees que este Zócalo lleno le da oxígeno a Xochitl Galvez? Bueno, si en su momento lo sabe aprovechar y sabe entender lo que fue un reclamo que no tenía un propósito electoral, pues probablemente sí, sobre todo porque la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, pues le ha puesto una en bandeja de plata el que ello pueda ocurrir, pero no sé si los estrategas y la misma candidata opositora lo entiendan y lo sepan eventualmente capitalizar en las campañas y eso lo veremos. Y me refiero al hecho de que Claudia Sheinbaum no solamente, como ya decía Denise, hizo propio este paquete de reformas del presidente, o sea, así en sus términos, no es que ella haya dicho algunas partes, no, no, así, esa es mi parte de mi plataforma de campaña. Como Yasmin Esquivel, copió y pegó. Bueno, y otros también, pero, y no solo una vez, bueno, ya no nos vayamos a ver, pero mi punto es, pero lo que sí queda claro es que esta no es una manifestación, no fue una manifestación etérea en contra de riesgos abstractos. Los riesgos son concretos y el plan de desmontaje institucional de la democracia está trazado en ese paquete de reformas que una de las candidatas ya hizo propio. ¿Se vuelve la candidata de la antidemocracia? Bueno, por lo menos que sostiene una serie de propuestas que son profundamente regresivas en términos democráticos. Lo que el presidente hizo al colocar estas iniciativas fue darle sentido a una convocatoria que de otra manera habría sido muy abstracta. Vamos a defender la democracia. ¿Qué es eso? Vamos a defender cosas muy concretas. Vamos a defender el hecho de que haya jueces que te puedan proteger con sus sentencias frente a los abusos del poder. porque si son electos por la mayoría y el poder en democracia se le ejercen las mayores ¿no? Vamos a protegerte para que siga habiendo voto libre y los votos secuenciales. El tribunal electoral jamás hubiera fallado en mi contra en esta demanda que hizo la diputada de Morena si todos fueran electos y fueran entonces representantes de Morena. Fallado a mi favor. La mayoría. Perdón, fallado a mi favor. Pero la democracia significa que los periodistas puedan presentar investigaciones a la corrupción. Democracia significa que puedas preguntar a través de vías de transparencia y no solamente esperar a que generosamente el gobierno o que exista un instituto de transparencia. Había una serie de cosas muy concretas que son las que se materializaron como elementos de protesta digamoslo así en las manifestaciones. Dicho lo anterior no sé qué vaya a hacer la candidata a oposición pero bueno pues me parece normal que si quiere distanciarse de lo que dice ¿Cuál hubiera sido la reacción ideal de López Obrador y de Claudia Sheinbaum frente a algo así? A ver, son cosas distintas y yo coincido y luego me toca el derecho de réplica para... Sí, sí, sí. Pero a ver yo creo que la reacción del presidente coincido con Jesús era absolutamente previsible porque el presidente déjeme decirlo así el presidente la política pública más exitosa del presidente fue la de la polarización luego la de la seguridad la de la salud son catastróficas y electoralmente súper reditoble por supuesto bueno pero la de la polarización él la intentó polarizar a la sociedad desde que se dio cuenta unos días después de la elección de 2018 que había ganado la mayoría en los congresos y que ya no necesitaba la oposición para aprobar presupuestos ni nada y a partir de ese momento empezó a dividir el país entre buenos y malos bueno hoy estamos en ese contexto y en ese contexto es que precisamente pues ya no hay era previsible la respuesta del presidente si hay alguien que está saliendo a protestar no contra el gobierno si contra un paquete específico de iniciativas pues son malos son enemigos van contra el pueblo defiendan a los oligarcas son clasistas son bla 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 lo que ya la cantaleta que ya saben trabajan para Peña ¿no? lo que tú quieras ¿no? lo que llama la atención es justamente la reacción de Claudia Sheinbaum porque se supone que los candidatos en las campañas se dirigen a la ciudadanía llamando por su voto y antes de que arranque las campañas ya descalificó una parte de la población llamándoles hipócritas y qué sé yo ayer en la noche ya satió la tanda de la curtiera a decir no, 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 no lo que la candidata quiso decir fue que los hipócritas y los falsantes eran los organizadores de la marcha y el orador bueno bonita respuesta ahora resulta que los cientos de miles de personas que estuvieron en esa convocatoria pues no son hipócritas son unos borregos y unos arados que siguen entonces yo creo que hay un error yo creo que debió haberse demostrado cierta sensibilidad a un grado de protesta debe haberse dicho oigan pues esta es la iniciativa ahorita está el proceso de discusión vamos a abrir un gran pero no es la intención porque lo que está aquí pretendiendo es como se ha dicho muchas veces meterse por atrás que el presidente pueda meterse por atrás en las campañas ahí está mi paquete y estar y violar la legislación electoral que le impide hacer promoción en favor de su partido es una forma de saltarse esa restricción en la primera reacción del domingo el propio presidente en una entrevista si van le preguntan oye pero la violación no es que ellos hacían fraudes nosotros nunca vamos a violar la ley electoral en la siguiente frase descalifica a la oposición violando la constitución entonces es una locura y tienes razón en tu punto nada más una cosa por eso quise arrancar el discurso reconociendo que en este país tenemos graves problemas que son justamente los que generan ese malestar y que provoca aquella gente que diga yo para qué quiero esto yo siempre he sido un excluido y por eso escucho al que por primera vez me habla y yo creo que mientras eso no se resuelva la democracia va a estar en riesgo no solo por el paquete de reformas sino porque se va a generar ese caldo de cultivo que va a alimentar ese malestar ¿Pesús crees que esto le da oxígeno a la oposición? Los mejores momentos de la oposición los mejores momentos de Xochitl Galvez concretamente han sido bajo acoso del presidente así surge su candidatura ¿Crees que esta respuesta de descalificar a las miles de personas que marcharon en el Zócalo y en todo el país de decirles hipócritas por parte de Claudia Sheinbaum racistas clasistas ¿le pueda dar gasolina? Yo creo que lo enmarca bien Lorenzo con su respuesta es un espacio que le permite a la candidata de la oposición tener un diálogo mucho más directo con las personas que está escuchando creo que cuando hay una candidata que muestra disposición a escuchar a los demás pues me parece que puede ensanchar su base de simpatías que es exactamente lo contrario a lo que hace Claudia Sheinbaum aferrándose a la base de los más leales del morenismo con el cálculo de que eso le basta de que es suficiente mantener a los leales reiterar su lealtad absoluta a crítica al presidente de la república y que eso implica la necesidad de hostigar de ofender de agredir a los críticos habrá que ver a lo largo de las próximas semanas si ese cálculo es un cálculo sensato porque creo que tiene espacio de crecimiento la candidata que esté dispuesta a escuchar a oír a dialogar y lo que ha hecho Claudia Sheinbaum es seguir con esta estrategia de ningunear a los demás creo que es un acto de una gran soberbia soberbia sí copia del presidente pero es exitosa decir nada de muertito y que el presidente te haga la campaña bueno esa es la estrategia que hasta el momento tiene la candidata Claudia Sheinbaum en términos de lo que vemos de las encuestas puede estar funcionando pero bueno creo que hay muchas dudas hay signos de interrogación sobre la confiabilidad de las encuestas sobre el tiempo que falta para la elección ahorita quiero entrar al tiempo habrá que ver cómo se ajusta una campaña porque creo que la perspectiva que uno tiene al arranque de una contienda electoral tiene que ajustarse a medida que van pasando cosas Claudia Sheinbaum ha estado con un solo discurso con la convicción de que ese caminito la lleva a la presidencia habrá que ver es que puede ser que le sirva que le funcione pero también al depender del discurso de otro eso también puede acabar siendo el cabo de las tempestades de esa campaña es que ese es mi punto el presidente no está y lo que viene pinta para ser igual de complicado ¿se capitaliza esto políticamente para la oposición de Liz? creo que la reticencia de muchos jóvenes y esto lo pude comprobar en el aula y en diálogos que he tenido de quienes no fueron a la marcha es por esta oposición este temor que existe con respecto al PRI y al PAN y su reputación eso es innegable sigue siendo un equipaje pesadísimo para Xochitl muy pesado no es Xochitl la bronca no yo creo que no es ella es quienes la acompañan es Marco Cortés es Alito es La Bastida otros que estuvieron ahí en la marcha que son realmente yo la sentí mucho más ciudadana o sea si yo fuera Xochitl y no es mi papel asesorar a campañas pero creo que habría que enfatizar esto de trasciende filias y fobias partidistas trasciende izquierdas y derechas lo que nos convoca es defender la alternancia es defender que haya verdaderamente división de poderes que los órganos autónomos que tuvieron fallas como los mejoramos algo que sí creo que podría subrayar la oposición Xochitl en específico es esta idea de que las instituciones sí se tocan pero solo para mejorarlas porque y por consenso porque el presidente dice se ha reformado muchas veces el INE la Suprema Corte sí claro pero eran primero peticiones desde la oposición al gobierno y todo consensado todo platicado entre todos pero no siempre fue perfecto recordemos cómo se renueva el Consejo General del INE en el 2003 donde se excluye a la izquierda la del Vester la del Vester exacto sí y momentos en los cuales las instituciones autónomas pues no lo fueron tanto y como el PAN y el PRI también trataron de convertir a las instituciones en correa de transmisión pero todo eso es lo que este presidente debería haber compuesto más autonomía no menos más presupuesto no menos más participación ciudadana no menos más parlamentos abiertos no menos es como si hubiera tomado todas las lecciones de lo que hicieron los partidos de antes de lo que le hicieron a él de lo que le hicieron a él y luego reproducirlo con esteroides o sea venganza venganza no y además es conocimiento de cómo te quedas con todo el poder porque lo decía muy bien Lorenzo están tratando de serruchar la escalera con la cual se llega al primer piso del poder ellos ya subieron por esa escalera esa escalera la construimos todos no sólo los partidos de hecho los partidos reaccionaron con frecuencia con reticencia a las demandas ciudadanas no querían las candidaturas independientes no querían la consulta popular no querían la iniciativa ciudadana o sea al presidente se le olvida y a Claudia Sheinbaum se le olvida que mucha de la lucha democrática o se le olvida o lo quiere ignorar proviene de ciudadanos y muchos de ellos de izquierda quieren reescribir la historia para decir no 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 es que yo llegué al poder por porque no por la escalera sino los 30 millones de votos me empujaron ahí a pesar sí la escalera era un tope y me empujaron por encima de la escalera cuando no fue así si uno examina y por eso insisto hay que hacer pedagogía democrática sin las reformas electorales de 1994 y 1996 la izquierda en este país jamás hubiera ganado una elección y la de 2007 y la de 2007 también en la nota de latinos de la crónica había una señora de 80 años que decía a ver a mí no me cuentan yo veía cuando el PAN tenía 30% de los votos y cero representantes en las calles eso no puede ser que vuelva a pasar y por eso estoy aquí en silla de ruedas y con oxígeno con un dato adicional fíjense es algo curioso hablando de las reacciones en las dos reacciones tanto la del presidente como la de Claudia Sheinbaum se volvió a hablar del fraude y yo lo que a mí me gusta decirlo así el único fraude que hay en los tiempos recientes en las últimas décadas en materia electoral en México es el fraude del discurso del fraude pero es curioso que quien se ha beneficiado precisamente de que ya no haya fraudes porque se construyó ese andamiaje electoral que los inhibe los impide y le inyecta certidumbre y confianza a los resultados electorales sean los que están invocando el fraude hoy y es déjame decir bueno no es caso son los tiempos que corren lo han vuelto una moda Trump desde el gobierno habló de fraude Bolsonaro desde el gobierno habló de fraude y es que el discurso del fraude es un discurso que te sirve para todo si ganas y retomo esto que decía Denise si ganas es porque ganaste a pesar del fraude y te permite construir la épica del pueblo que va en contra de sus enemigos si pierdes bueno no perdí nunca me robaron hubo fraude entonces pero es paradójico es interesante notar como hoy a cien días de las elecciones un poquito más quien está nuevamente colocando el discurso del fraude o hablando del fraude para manipular para utilizarlo políticamente es el gobierno lo cual es demencial y una nota de un barco y un lado si hablando del fraude si alguien sabe hablar se quejan de los impresentables en la marcha del domingo cuando acaban de incorporar a priistas que se saltaron a Morena que antes los denunciaban por ser orquestadores del fraude la impresentabilidad es bastante abierta es disputada creo que corre por todos los las etiquetas ves las listas con las listas de los tres ya que salieron hasta las DMC y en todos hay veneno a ver o sea Sandra Cuevas y Alejandra Barrales regresando del exilio político y del departamento multimillonario en Miami dándole una patada en ahí ahí donde duele a Movimiento Ciudadano que tuvo en algún momento la oportunidad de convertirse en una opción interesante pero nota de pie de página acaba de salir que el partido más multado en las pre 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 campañas por irregularidades en el reporte su gasto es morena entonces tampoco Xochitl Galvez dice estoy enfrentando una elección de estado tampoco pueden decirse impolutos que siempre defienden la ley respetan las instituciones cuando al contrario y por cierto hoy terrible que el INE decidiera no quitarles el registro a 24 candidatos que no presentaron sus informes a tiempo ojo o sea después del caso Salgado Macedón y qué sé yo fue un asunto muy polémico que nos costó mucho amenazas pero además ya fue resuelto por el tribunal y validado o sea está yendo se había avanzado y le están dando un certificado de impunidad al que no presente gastos de campaña y pésimo del INE de Tadej porque ya estaba el precedente y porque además hubo receso se debatió se acusaron los unos a los otros nadie entendía cómo iban a votar o sea esto va a acabar en el tribunal otra vez a ver el tema de las encuestas claro el otro día hicimos un análisis de 15 casas encuestadoras todas muy famosas todas de nombres muy reconocibles en la opinión pública y hay diferencia entre Sheinbaum y Xochitl Galvez hay una de 8 y una de 62 en preferencias efectivas entonces yo hacía un poco el símil de decir imagínate que hablas y dice oye un chavo le habla a su mamá o su papá voy a ir con unos amigos ¿cuántos vienen? entre 6 y 62 es como cuando pides algo pides algo y te dicen a qué hora te lo entrego se lo entregamos entre 9 de la mañana y 11 de la noche ok está gracias por esa información ¿no? a ver ¿crees en las encuestas? ¿crees que está muy abierto a favor de Claudia Sheinbaum? ¿crees que las encuestas están vendidas? ¿qué piensas? yo no creo que estén vendidas pero creo que es muy difícil leer o sea es muy difícil que el termómetro de una encuesta nos dé realidades porque son muy diversas a mí por ejemplo nunca nunca jamás en la vida me ha preguntado alguien en una encuestadora por quién voy a votar de verdad nunca yo contesto mi teléfono para que sepan entonces creo que hay un riesgo hay un riesgo ahí en ese sentido creo que es muy difícil tener una encuesta yo creo que estos números de las encuestas justo como dice Chicho le juegan en contra a Claudia porque puede sentir esa certeza del 60 hay encuestas en las que tiene el 136% de la aprobación entonces con esos números dices pues yo aquí me siento no hago nada yo no y lo hemos visto lo curioso es que lo hemos visto una y otra vez en un montón de escenarios en donde todas las encuestas dan algo y de repente el día de las elecciones es totalmente loco o sea es una historia ha pasado en México y ha pasado en el mundo en Estados Unidos ha pasado en Brasil ha pasado en todos lados en Argentina acaba de pasar en Argentina y además lo decía o sea si te fijas es la misma cosa que decíamos con Trump que decíamos con Andrés y que decíamos con Milley claro que no va a ganar o sea claro que no va a ganar pum gana cortea entonces no, no creo mi colega del ITAMA Alejandro Moreno y me decía en las contiendas presidenciales vemos moverse mucho a las encuestas hasta marzo o abril en los meses anteriores se quedan ahí fijas y cuando empieza a haber diferencias y avances o retrocesos bueno yo me acuerdo de la elección del 2006 Calderón López Obrador López Obrador comenzó esa contienda cuando arrancaron las campañas con 30 puntos de ventaja él podrá alegar fraude podrá alegar que pero el fraude que alega es un fraude en el margen es decir perdió 30 puntos es que a eso es que a eso voy puede decir el presidente intervino hubo campaña sucia en mi contra etcétera pero el caso es que por acciones suyas por no ir por ejemplo al debate y otras cosas fue perdiendo puntos no invitar al ingeniero Cárdenas las campañas y los candidatos ahora sí importan aunque Claudia piense que no aunque piense que su ventaja está escrita en piedra yo disputaría eso datos sobre encuestas algunas referencias sobre encuestas sin entrar en la lógica si están cucharadas o no la verdad primero históricamente siempre en México ha habido una sobreestimación del partido gobernante siempre cuando gobernaba el PAN había una sobreestimación del PAN cuando gobernó el PRI había una sobreestimación del PRI y ahora está ocurriendo el problema es que ahora está ocurriendo esta sobreestimación digamos de manera bastante no solo consistente sino bastante desarticulada no puede ser parece que están midiendo las encuestadoras países radicalmente distintos decir que una encuesta es correcta o no es muy complicado como los mismos encuestas te dicen estas son fotografías que van cambiando y qué sé yo pero la única manera de saber de alguna manera o de tratar de aproximarnos a cuánto asciende esa sobreestimación en términos reales es medir las últimas encuestas que se pueden realizar en un proceso electoral con los resultados electorales la cosa se puede mover en esos tres días de veda y lo que tú quieras pero te da una idea del grado de sobreestimación si hacemos esto con las últimas con los últimos ejercicios electorales que tenemos que son los de Estado de México Agüila el año pasado el promedio promedio de sobreestimación si tomas en cuentas todas las casas que encuestaron el miércoles previo a la elección es del orden de 10% en favor del partido gobernante es decir morir promedio unos más me acuerdo que Barrubias asociados de repente traía 30 puntos de sobreestimación y Reforma traía 3 puntos nada más y al final del día sí dependía 8 en el Estado de México el Estado de Coahuila era mucho más pero lo que te quiero decir es que hay una serie además de problemas metodológicos que las propias encuestadoras están enfrentando no pueden levantar en campo en todo el país hay estados en los que desde hace años no se levanta nada y por lo tanto entran a modelar segundo gran problema la tasa de no respuesta es inmensamente alta o sea recordaba justo antes de la mesa con Jesús la última encuesta que levantó Reforma después de la salida en diciembre pasado tenía una tasa de no respuesta de 56% si 56% de los encuestados te dicen no yo no contesto entonces el modelaje que está ocurriendo hace que las encuestas sean muy poco precisas y lo que decíamos de Argentina todas las encuestas que se levantaron antes de la veda de cara a la segunda vuelta todas le daban un triunfo a masa entre el 5 y el 6% todas sin excepción ganó Milay con 11 puntos de diferencia es decir hay algo que no están logrando medir pues yo coincido que es un instrumento en crisis que hay muchas casas que son instrumentos de propaganda que hay una tasa de no respuesta altísima que hay una vinculación también de los programas sociales con cierto temor de a quién le estás contestando bajo la amenaza de que pueden esos apoyos ser eliminados si hay una sospecha de deslealtad creo que creo que hay que tomarlas con mucho cuidado pero crees que siguen a pesar de este déficit de creibilidad que señala Jesús crees que siguen normando la conversación política es decir yo siento que la primera pregunta que todo mundo hace es ya ganó Claudia y esa pregunta está basada en que el grueso de las encuestas le da una cómoda venta pues me parece que son un instrumento un elemento muy poderoso de la conversación pública que sí tiene que ver con las estrategias que trazan los partidos políticos y en ese sentido a lo mejor estamos como dice Carolina pues jugando a oscuras que no estamos realmente jugando de acuerdo a lo que pasa en la cancha sino con algo que estamos especulando en otra dimensión y quiero intervenir un poquito porque además otra vez no todo mundo entendemos cómo funcionan las encuestas es decir la narrativa de poner a Claudia por encima de cualquier otra candidata o candidato ¿se acuerdan del candidato? la narrativa de ponerla encima permea en el discurso en lo que la gente ve y la mayoría de las personas tampoco nos ponemos a ver si las casas encuestador este dato que dio es Lorenzo que es maravilloso yo no lo sabía por ejemplo y me reclaró que leo y todo y es como ah que curioso como las encuestas tienen este margen la mayoría de la gente a pie no tenemos tanta claridad en las encuestas si tú en un tweet me pones que Claudia va 157 puntos arriba y digo ah pues voy a ganar y eso permea en el imaginario colectivo y yo creo que las encuestas han sido utilizadas en este gobierno para blindarse contra mala gobernabilidad cada vez que tú criticas al gobierno por ya sea el tren maya o por las 20 reformas o ir contra el poder judicial o un tema de inseguridad todos críticas con datos duros te responden ve las encuestas el presidente es muy popular como si hubiera una correspondencia automática entre popularidad y buen gobierno cuando lo que hemos visto a lo largo del sexenio es este desfase entre la inmensa popularidad del presidente y ya que ves esas encuestas muchas a nivel granular hay una desaprobación muy grande en temas medulares pero es lo mismo que sucede con Claudia Sheinbaum va adelante por 20 puntos entonces ella o 16 o 4 o los que sean o 137 el caso es que ella va a revirar diciendo yo no tengo por qué hacerle ajustes a mi campaña a mi mensaje yo puedo avalar las 20 propuestas del presidente aunque sean profundamente antidemocráticas o sea yo me pregunto si realmente Juan Ramón de la Fuente otros que esos quedaron un poco en ridículo no pero esos que la acompañan que forman parte del gabinete digamos de preparación esbozado del pre pre gabinete del pre pre gabinete no no que están haciendo su plan de nación si ya leyeron las 20 propuestas que ella avala y si ya entendieron ellos que son me imagino quiero suponerlo demócratas congruentes si están realmente de acuerdo con la militarización permanente de la seguridad pública o si están de acuerdo en que se elija a los consejeros del INE o que se elija todos los jueces por voto popular esto nos pone en la tesitura dado que Claudia Sheinbaum adoptó estas 20 reformas del presidente esto nos pone en la tesitura de que el 2 de junio vamos a tener que elegir entre mantener la democracia o ir hacia la dictadura si es en realidad eso lo que vamos a enfrentar al final en la boleta no me gusta usar la palabra dictadura me parece que demasiado fuerte demasiado fuerte creo que si estamos en pleno proceso de erosión democrática y es un fenómeno que está ocurriendo a nivel si te la cambio por democracia o autoritarismo no yo diría más bien me gusta el término de Ziblatt y Levitsky autoritarismo competitivo donde todavía hay elecciones pero esas elecciones se llevan a cabo como se llevaban en el viejo régimen antes de los noventas donde la oposición podía competir pero nunca podía ganar le decían la dictadura perfecta eso la dictadura perfecta pero y creo que si estamos presenciando algo que es muy paradójico y que está sucediendo en muchas latitudes que líderes que llegaron vía elecciones legítimas usan a las instituciones de la democracia o las mal usan para erosionar la democracia y luego convocan al voto para que para encontrar validación popular a la destrucción de esa democracia y reitero y tú lo dijiste también imperfecta con muchos problemas con serios problemas de representación y tan es así que el presidente puede decir ustedes sí son pueblo porque estas élites no les hicieron caso esta era una democracia oligárquica elitista donde solo se derrotaban élites yo creo que la disyuntiva de la elección del 24 se planteó con el paquete de reformas del presidente y la absorción plena por parte de Claudia Sheemam y sí creo que es una disyuntiva entre el pluralismo democrático y el autoritarismo ese es un proyecto de reconstrucción autoritaria no le podemos dar muchas vueltas si ese proyecto que ha hecho suyo Claudia Sheemam se lleva a la práctica el país pierde el orden constitucional pierde capacidad para revisar la actuación de los poderes pierde la capacidad de tener elecciones en donde haya realmente una competencia abierta por el poder el abrazo de Claudia Sheemam a ese grupo de iniciativas la convierte en promotora de la restauración del presidencialismo la convierte en la defensora de la militarización constitucionalizada y la convierte en la promotora de un régimen autoritario no sé si entiendo la tentación de colocarlo en estos lo único que digo es no cagamos en la trampa del presidente de jugarle a la polarización no es todo o nada es mucho más complejo la cosa pero yo sí creo que esta elección se van a definir tendencias hacia donde vamos a caminar hacia el futuro aun cuando gane Claudia Ciro Murayana escribió un artículo hace relativamente poco que matemáticamente demostraba como el conseguir una mayoría calificada en el Senado con las reglas actuales es prácticamente imposible con lo cual es muy difícil que se modifique la constitución como ha ocurrido durante el gobierno de López Obrador sin el aval de la oposición porque todas las reformas constitucionales que se han hecho han sido con la oposición palomeándolas dicho lo anterior yo creo que precisamente porque Claudia Adopta esta agenda política de desmantelamiento institucional si ella gana vamos a seguir con una ruta que no sé si el día después nos implica perder la democracia pero que va a significar ir desmantelándola erosionándola atacando a los órganos de control y por el otro lado tampoco es que salvamos la democracia no me queda claro el proyecto tiene todos los puntos para hacer el dibujo de un régimen autoritario hay que seguir los puntitos ese es un régimen autoritario que lo pueda lograr por supuesto hay muchos obstáculos que todavía resisten pero yo creo que hay que evaluar el proyecto que está dependiendo en ese sentido tienes razón porque es una tendencia dicho lo anterior no y si se concretaron hoy los 20 puntos se acabó la democracia o sea ahí sí ya se acabó la elección no es que se aprueben en automático no eso es lo que quiero decir sino que puede continuar para esa tendencia pero Lorenzo la elección orientado a la elección es decir denos la mayoría calificada estoy totalmente de acuerdo y él puede decir misa y que le den el 150% pero yo estoy más de acuerdo perdón con la posición de Jesús porque creo que si hay que sonar no es que estemos en desacuerdo creo que si hay que sonar las alarmas porque no es que Claudia Sheinbaum haya dicho el punto 19 no estoy tan de acuerdo el punto 4 no ese sí que conmigo no ella ya abrazó esa agenda de si mañana se instrumentara las conquistas de los últimos 40 años se borran y regresamos a como eran las elecciones antes de 1988 yo lo frasearía de este sentido así digo también para encontrar algún punto la elección si se va Claudia lo ha dicho con mucha franqueza si continuamos por esta ruta con mucha claridad yo soy un proyecto de continuidad o continuamos por aquí y claro que la intención de esta ruta es la de un desmantelamiento de la institucionalidad democrática de reinstauración autoritaria sin lugar a dudas o si damos una inversión de ruta porque el que pierda morena las elecciones y gane la oposición que haya una alternancia tampoco en automático salvo la democracia vuelvo a insistir digamos lo que nos encontramos es una en una en una en una encrucijada que no es menor en términos de continuidad de ir al despañadero de la digamos de las conquistas democráticas o tratar de revertirlo el daño en mucho sentido ya está hecho en Nacho hay un libro hay un libro por ahí lo dijo pero yo sí cuando vino dejen hablar a las minorías quiero diferir un poco yo ando muy diferenciona quiero diferir un poco es que el proyecto entonces no es clarísimo porque las reformas no Chucho porque las reformas suenan en lo que van a vender en lo que va a vender Claudia suena encantador suena maravilloso no es clarísimo es clarísimo cuando te metes a revisar qué significa hacer esa reforma pero es lo que decíamos en la mesa pasada a ver la reforma Claudia va a decir quiero 100% de pensión para todos eso es maravilloso bueno sí pero no se puede ningún país lo hace porque implica que te exponga más dinero pero otra vez vas a meterme en temas fiscales no lo voy a entender quiero que y por ejemplo hay una de las reformas que ahí promueve es sobre el malto y cualidad animal yo que soy animalista es como por supuesto que quiero que se penalice en todo el país ajá pero es viable lo puedes hacer ya hay leyes porque no se cumplen por eso no es lo que pone en riesgo la democracia eso no pero todo lo que va a decir Claudia todo lo que va a vender no suena a que pone en riesgo la democracia suena a que vamos a un país maravilloso cuando te metes al detalle y dices es que eso no se puede yo creo que hay que tomarse en serio la palabra de las candidatas ella lo que está diciendo es este proyecto lo hago mío cuál es la consecuencia de esa absorción pero está haciendo el cálculo electoral que eso le conviene bueno que lo que le conviene electoralmente es destructivo de un régimen pluralista pero cuando lo vendan lo va a vender a lo mejor a lo mejor electoralmente es atractivo estoy de acuerdo con Carolina en que la venta de esto es una oferta muy seductora es demasiado bueno para ser verdad no deberías comprarlo porque no porque además porque además suena muy seductor decir esta es la democracia real la otra era una simulación pero espera ayer pone los 15 puntos bueno los 20 puntos de la campaña y hasta en el último pone reforzar la seguridad pública en ningún momento pone militarización y quién se va a poner a leer los 20 puntos con lupa y quién no quiere que refuercen la seguridad exactamente la aceptación al paquete Chucho lamentablemente va a venir de quienes dirán esto va a ampliar los derechos sociales de quienes no lo tenían pero por otro lado no van a decir te damos derechos sociales a cambio de quitarte los derechos políticos pero muchas personas van a decir pues yo nunca tuve esos derechos políticos en cambio si quiero que me mantengan la pensión de que me importa no me importa lo que pase con la corte a cambio de recibir mi cheque eso creo que es a eso a lo que ella le está apostando yo creo que una candidata que tiene la arrogancia de sentir que solo que tiene que dejar pasar el tiempo para ser presidenta debería hacer las cuentas debería hacer la cuenta de qué significa ese regalito que está haciendo Andrés Manuel López Obrador y que si ella gana la presidencia de la república ella tendría que pagar tendría que haber un sentido de responsabilidad política de quien siente que solo le falta tiempo para ser presidenta de México y no ha tenido la fortaleza para decir acompaño al presidente en todas estas cosas todas estas hay que revisarlas en la nueva legislatura de acuerdo a lo que salga en los diálogos de la república me parece que habla muy mal de la candidata Claudia Sheinbaum cuando no es capaz de hacer un discernimiento de ese paquete de reformas y no tiene esta responsabilidad de hacer el cálculo de lo que eso cuesta y a qué le va a costar a ella por supuesto viene la parte más interesante de todo el proceso electoral es decir las campañas electorales y ese es el momento en el que va a tener que hacer esas cuentas Claudia cuando supongo no sé qué vayan a hacer pues vaya a tener enfrente a una candidata y a un candidato que le van a echar en cara a eso es decir lo que quiero decir es a ver cuidado una cosa es lo que está en juego y otra cosa es cómo lo van a querer vender claro te va a vender Claudia te va a vender pues esto es mucho mejor bueno habrá que ver qué le contesta a Xochitl y qué contesta Álvarez Maynes y qué sé yo y cómo reaccionan los medios ahora le salió lo racional que siempre se celebra a Jesús tendría que hacer las cuentas creo que las campañas son el peor lugar para que aflore esa responsabilidad de parte de los políticos pero he dicho pero al margen de eso claro que debería hacerlo y alguien se los tiene que exigir yo creo que desde la opinión pública desde la sociedad hay que exigirles que eso no lo digan en las campañas porque van a salir a pedir nuestro voto yo aprecio que exijas eso yo también lo exijo pero ha sido un gobierno que ha gobernado felizmente sin hacer las cuentas yo creo que lo mejor que le podría pasar a Claudia Sheinbaum quizá ella no se da cuenta es no tener mayoría en el congreso porque entonces con eso podría evitar lo peor de las 20 reformas y decir la oposición me está acercando porque si gana y tiene que cumplir con lo que ofreció ¿qué va a suceder? cumplirle a López Obrador y cumplirle a López Obrador y cumplir la agenda de él sin que le corte la cabeza con la revocación del mandato que incluye reducir el porcentaje de la votación al 30% para que sea vinculante y si se ve obligada a cumplir pues no hay erario que dé no hay reforma fiscal que dé los números simplemente no dan ya los números de este sexenio no están dando veamos la deuda de Pemex el presupuesto de Dos Bocas lo que se ha gastado en el Tren Maya más el pago lo que se gasta ya en las pensiones sin reforma a ver déjame les pongo un último tema y es el tema del control de la agenda el presidente durante todo el sexenio ha controlado buena parte de la agenda pública de discusión ha sido su gran herramienta de gobierno la saliva en pocas palabras y veo que de que empezó el año hasta la fecha el presidente no ha tenido mucho control de esa agenda se le nota enojado descolocado incómodo con ello y pongo ya hablaron del tema de las reformas que ha sido uno muy intenso está el otro tema del famoso hashtag de narco presidente que surge a partir del reportaje de propública con las declaraciones de los testigos que dicen hubo dos millones de dólares del cártel de Sinaloa en la campaña presidencial López Obrador está el tema de la corrupción de los hijos del presidente que nos sacaba aquí en Latinos ¿cómo ven este presidente sin control de la agenda y cómo ven estos temas que de pronto están ahí en las redes están en la discusión de la gente pero no llegan necesariamente a los medios de comunicación particularmente los más masivos A mí no me gustó que en la plancha del Zócalo se gritara narco presidente porque aunque creo que hay mucha carnita en el reportaje de propública y hay muchos puntos que se pueden vincular no tenemos todavía la evidencia suficiente para argumentar que es una campaña financiada por el narco sí creo que la filtración a los tres medios como se dio es una segunda llamada al observador de parte del gobierno estadounidense la primera fue 100 fuegos la segunda fue esta no sé cuál vaya a ser la tercera respecto al tema de la corrupción que lo rodea creo que es la obligación de los medios diseminarla porque el presidente hace mucho énfasis en que el viejo régimen los otros partidos fueron saqueadores cuando estamos presenciando el surgimiento de nuevos saqueadores incluyendo a las fuerzas armadas porque todo lo que me di cuenta ahora que perdón por hacer publicidad a mi libro pero yo hice la versión en audiolibro y el concepto que más repito es adjudicación directa esto no le hace promoción al libro ¿quién va a leer un libro donde lo que más se repite sonó súper tentador exacto ¿verdad? que sexy adjudicación directa pero pero a ver no me vejo ¿por qué? a ver ¿qué aprendimos? que en el sexenio de Peña Nieto que la la vasta corrupción se dio por las adjudicaciones directas del gobierno a contratistas cercanos amigos cuates el grupo Higa etcétera y ahora se está replicando ese modelo con esteroides como ustedes han documentado y otras instancias otros grupos de periodistas han documentado las adjudicaciones directas a los amigos de los hijos las adjudicaciones directas al ejército las adjudicaciones directas a la Secretaría de Salud o sea la ley establece que tu gobierno quieres dar un contrato tienes que hacerlo por licitación pública transparente y concurrida están violando la ley cada vez que hacen una adjudicación directa sin explicar los motivos pero claro es la mejor manera de saltarse las trabas y de enriquecer a toda una nueva élite que ahora se vuelve stakeholder del sistema incluyendo las fuerzas armadas que van a querer que este tipo de capitalismo cuatista discrecional favoritista que opera con base en la opacidad para que el presidente en sus 20 reformas quiere eliminar al INAI o sea que demócrata en el mundo sale a decir yo quiero eliminar la transparencia pero soy demócrata solo los que no quieren transparencia porque los grandes escándalos de corrupción de los cuales nos hemos enterado han sido vía peticiones de información usando la ley de transparencia claro si se le ve frustrado por no tenerla porque ha estado acostumbrado durante casi 6 años a dictar la agenda en la mañanera y que además creo ahí hay una responsabilidad una corresponsabilidad de los medios que no supimos creo yo manejar el salirnos de su agenda durante mucho tiempo seguías la mañanera y entonces él decía de que hablábamos y nosotros hablábamos de lo que él decía entonces creo que también hay una corresponsabilidad ahí yo veo esta frustración en cuanto a que vuelve a sus frases cada vez más recurrentes ¿cuánto ganas tú? ¿por qué lo hace? otra vez a tirar a tirar hacia sí pero no me estás contestando y sus respuestas cada vez me parece a mí son más burdas en no es cierto ¿por qué? porque son buenas personas no pero dame un nada porque yo creo que no entonces sí creo que eso desgasta pero ahorita y otra vez como las reformas son tan sexys el desgaste de esto lo está capitalizando entonces hablemos de hacer cosas bonitas para la continuidad denme su plan C B, C y lo que sea de carro completo denme todo creo que lo está llevando hacia allá porque le frustra no poder tener la conversación en la mano yo creo que hay esta frustración me parece que hemos visto en el último mes a un presidente a la defensiva pero yo veo una brecha que puede ser el de la denuncia que hay en ciertos círculos a su incompetencia a la corrupción a las consecuencias de sus obras y que se convierta el discurso alternativo crítico en el eje de una nueva conversación nacional yo creo que ese ha sido el gran fracaso de la oposición durante estos cinco años y creo que es el gran pendiente de la oposición en campaña que tendría que tener un discurso distinto fuerte que tenga la capacidad de atraer la atención de la ciudadanía creo que ni siquiera con todas estas evidencias de incompetencia ineptitud corrupción ha habido una nueva forma de tener un imán de la conversación pública en cualquier otra parte del mundo en cualquier otro régimen democrático no digamos todo este acúmulo de escándalos uno escoge uno tendría el gobierno en la lona han visto los videos estos de cuando le ponen un pase a un perrito y el perrito voltea y nunca agarra el balón así se ve la oposición hay un montón de cosas que se le han tirado que era como ¿por qué no te agarras de esto? ¿por qué no hablas de seguridad pública por ejemplo? cuando el presidente no está hablando de eso un primer ministro en Austria tuvo que renunciar porque había aplajado un texto en secundaria digo los escándalos a ver parto una premisa yo creo que en efecto el presidente ha logrado controlar voy a decir parto de la obviedad ha logrado controlar absolutamente la discusión pública por muchas razones por el control de los propios medios el garrote y la zanahoria que siempre han estado allí lo ha sabido ejercer de manera magistral por un lado en segundo lugar por la incapacidad de tener una oposición que sea capaz de responder y de colocar su propia agenda que es la agenda de crítica al gobierno o sea la oposición todo el tiempo estaba jugando el juego ha estado jugando el juego del presidente este era un gobierno mandado a hacer para construir una especie de gobierno sombra como los que ocurren en los países anglosajones en los que cada vez que sale un ministro que casi nunca sale entonces es el presidente pues sale el experto a decir lo contrario y eso le ha salido muy bien eso es lo que explica por qué sus políticas públicas en lo individual todas invariablemente hasta los programas sociales están menos que es la mejor provaluada están menos valoradas que su aceptación colectiva dicho lo anterior pero lo que viene que es tu pregunta Carlos es inevitable estamos en el final de un sexenio la historia enseña precisamente que estamos en el año del ocaso del poder presidencial faltan siete meses y medio un poco más de siete meses para que termine este gobierno y además viene además la campaña electoral en donde se supone que el protagonismo no es el del presidente el presidente va a hacer todo lo que pueda por meterse y a lo mejor eso implica digamos así un error porque su necesidad de estar presente es casi incontinencia tiene que estar tiene que ser tiene que colocar tiene que tratar de él y bueno pues suele ocurrir que el poder se va agotando hay una ley cíclica y en un país como este digamos los tiempos están muy bien definidos el sexto año el último año del sexenio es un año de ocaso es el año en el que surge el nuevo protagonista o la nueva protagonista y eso tarde o tampoco le va a estar pasando eso que puede abrir la puerta a que cometa errores lo estamos viendo las reacciones son cada vez más furibundas a que y eso a que canse a su propia audiencia y eventualmente a que pueda llegar a ser el principal problema que va a enfrentar Claudia Sheinbaum en los tres meses que venga pues porque va a tener que conjugar la lealtad y la condescendencia y la repetición del discurso presidencial con el pago de las facturas uno con el pago de las facturas pero eso le tocará si gana después con su propia identidad como alguien que quiere gobernar a este país entonces yo creo yo creo que vamos a ver veces bien interesantes en este sentido les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a la mesa como siempre gracias lorenzo gracias denis gracias carolina muchísimas gracias jesús carlos gracias y gracias a ustedes por seguirnos aquí en latinos y gracias y gracias y gracias